Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio odontológico. Hoy día con la pregunta del millón, ¿implante o puente dental? Acá hay un tema muy especial que tiene que ver que cada paciente debe individualizarse. Mi dentadura no es igual a la de la doctora Encinas que está acá a mi costado, ni la de usted también. Bienvenida a la doctora Ángela Encinas. De nuestros amigos de Coddent. Entonces hoy día la intención es tratar de ver si es que el tratamiento que usted tiene le puede durar para muchos años más, puede durarle unos pocos años o de repente necesita un recambio. Porque la parte más importante a veces de estos temas es que los pacientes no siguen su control o dejan de acudir al dentista porque no les duele. Y es una verdad, los pacientes van al dentista cuando les duele la muela. Esa es una realidad, doctora. ¿Cuáles son los beneficios de los implantes dentales, pero asociados a un buen manejo del área de la boca? Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, bueno, el primer beneficio que tiene el implante dental es volver a comer, disfrutar los alimentos como uno, como antes, como quien dice, antes de perder la pieza. Porque generalmente el paciente previo de repente ya se había hecho una endodoncia, previa ya había llevado una corona. Y el paciente entonces puede masticar otra vez sus alimentos con más seguridad, porque si no, como que están con el temor de que se vaya a quebrar la pieza. De acuerdo. La pieza natural. Eso es en el momento en que uno tiene una pieza reparada. Así es. ¿No es cierto? Se ha hecho la endodoncia, entre comillas, se ha muerto el nervio, el nervio se ha retirado a través de un procedimiento que debe ser hecho por especialistas también, que es la endodoncia, se retira todo el material, se ponen estas telitas que se llaman gutapercha, ¿no? Quedan que quedar perfecto adentro, se pone una corona encima y esa pieza se rehabilita, vamos a decir así. Sí. Pero hay casos en los que no, doctora. Ya, no se puede porque de repente se fractura, doctora. Entonces ahí es cuando entra el implante dental. Ajá. Y la diferencia que hay entre una corona, que usualmente conocemos, ¿no? Una funda, es de que la corona del implante podemos retirarla y revisar cómo está por dentro. Podemos darle la limpieza. Ajá. A diferencia de las coronas que van sobre los dientes naturales, pues la comida a veces entra, los pacientes se quejan mucho. Yo les escucho, ¿no? Y me dicen, doctora, siento como que ahí se está quedando la comida, un mal aliento, un saborcito medio feo, ¿no? Y en el bordecito, doctora, entre la corona, la pieza real y la corona, a veces queda una abertura y se vuelve un punto sensible. Sí, porque hay una zona que generalmente si lo vemos así, digamos, si esta fuera una pieza natural, la encía, pues el cuellito, de todas maneras la encía es un poco resiliente en esa zona, ¿no? Y se puede meter la comida, ¿no? Y por ahí va reteniendo el paciente los alimentos. Y más cuando ha habido un puente, por ejemplo. Ajá. Que es lo que el tema, ¿no? Que hoy día me han pedido que hable, ¿no? En el caso del puente, pues el paciente quiere pasar el hilo y no puede porque las tres piezas están unidas. Se han fusionado. Se han fusionado para poder recuperar una que tenía, ¿no? Y adicional se ha hecho unos desgastes y eso en los implantes dentales, pues es un beneficio grandísimo porque esas piezas no van a ser desgastadas las que están a los lados y vamos a poder darles mayor tiempo de vida, ¿no? Mayor, este, menos riesgo de que las caries le aparezcan. Doctora, me ha encantado esto porque acá, por ejemplo, esto es lo que se conoce como puente porque en realidad te está utilizando esto que viene a ser, será a mí que esto lo hace en un laboratorio, ¿no es cierto? Así es. Dependido. Se desgastan las piezas de abajo para poder colocar... Una sola pieza. Una sola pieza. Ajá. Ajá. En cambio en este, el tratamiento de pieza se individualiza. Así es. Perfecto. Uy, quedó clarísimo. O sea, en una palabra ya no tocamos las piezas de al lado, quedan completitas, se coloca el implante dental, ¿no? Como vemos acá. Ajá. A ver. Y totalmente sanas y recuperamos la pieza, puede pasar el hilo dental, ya no hay ese mal sabor, mal aliento. Yo creo que esto ha sido una explicación fabulosa. Esa es la diferencia entre lo que es un puente versus un implante. Tenemos una preguntita más, por favor, adelante. ¿Cuál de estos tratamientos en realidad es más amigable con los dientes? Pregunta también. O sea, va a depender de la condición. Yo siempre he dicho, el paciente es individual y a algunos pacientes les puede convenir el puente y a otros pacientes les puede convenir el implante. Así es, doctor. Por ejemplo, tenemos casos de pacientes que son alérgicos a los aines, ¿no? Este, pacientes que son muy hipersensibles. Entonces, esos pacientes como que hay que ver con qué tratamiento más les conviene, ¿no? Pero, como les digo, el conocimiento es lo que te va a dar la libertad para tú poder decidir. Entonces, eso es lo que al paciente le gusta, ¿no? Cuando le explicamos y le decimos, mira, esto tiene estos beneficios, con esto vas a ganar esto. Tienes alternativa A, B y C. Con esto, de repente, te vamos a colocar y se va a mover el diente, ¿no? Lo puedes usar como un mantenedor de espacio. Esto va a debilitar tus dientes, ¿no? Entonces, ya el paciente decide. De acuerdo, queda clarísimo, queda clarísimo. Vamos con la cuarta. Ahora, ahora sí, teniendo una corona o teniendo un puente, ¿puede pasar a la calidad de implante? O sea, puede pasar a que el paciente reemplace ese puente con un implante a pesar de que ya estén desgastadas las piezas. Sí, doctor. Tengo muchos pacientes que justamente se quejan porque, no, doctora, el esposo me dice que tengo mal aliento, ¿no? No sé de dónde. Ya pasé por el otorrino, ya pasé por gastro, ¿no? Usted me ve y no hay ninguna pieza que esté cariada, sin embargo, sigue el mal aliento, ¿no? Y yo, doctora, quiero pasar el hilo y siento que de ahí está saliendo el mal olor, ¿no? Entonces, esos pacientes que hacemos, se les retira el puente, ¿no? Que teníamos aquí, ¿no? Se retira, se coloca unas coronas individuales y con el implante ahora sí individualizamos las piezas y pueden ahora sí hacerse la limpieza como debe de ser. De acuerdo, porque puede pasar que uno levante el puente y abajo es sacos y culebras. Sí, sí, doctor. Eso sí es muy cierto, muy cierto, ¿no? El paciente viene una limpieza, algo muy sencillo porque la mayoría de estos dientes que pasan a puentes les hacen endodoncias, entonces el paciente no siente, no tiene dolor, no percibe de que hay alguna molestia. De ahí es la importancia de hacer los chequeos después de los tratamientos. No solamente, doctor, clínicos, radiográficos y tomográficos. Genial. Esa era la pregunta clave porque por fuera puede estar de una forma, pero el huesito es el que ha sufrido. Sí, el diente ya está picado, está ya prácticamente débil, ¿no? A veces se está agarrando de una sola pieza que todavía está... Con las justitas. Con las justitas, ¿no? Doctor, ha sido súper, súper claro. Me ha encantado el hecho de poder explicarlo esto literalmente con unas maquetas especiales y esto nos va a ayudar muchísimo a que las personas tomen su decisión, pero por supuesto de la mano y el consejo de su médico tratante, la doctora Ángela Encinas, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Súper, súper gente. Muy bueno para mí. He aprendido un montón. Me agradezco muchísimo y espero que ustedes también. Nosotros continuamos con más de nuestro programa.